ha roto mi conocimiento de los fiends hola y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Yuzi y este video es un poco extraño porque mi novio quien está aquí conmigo a mi lado va a ser un shadow ese reto que ha estado por el internet hace un rato y le pedí que me construyera un caparazón de casa que luego yo voy a intentar decorar un poco él no juega los sims, hemos jugado un poco los sims, ha sido un desastre, pero una vez construimos una casa pero eso fue off camera y ya no sé qué pasó con esa casa así que él va a construir un shell, no sé, qué idea tienes tú del shell, cómo lo vas a hacer, el caparazón así como la otra vez que estábamos hablando de como una casa de vampiros pues, que tuviese la torre una casa, ok, bueno no, no, tú después la decoras como quieras, pero yo quiero que tenga la torre ok, nada, nada difícil por lo visto, ok, bueno, comienza a construir, yo no te voy a dar reacciones de como quiero no, pero dime, porque es que yo no sé ok, está bien, yo te voy a decir lo primero es ponerme la base, no, la cosa es si, no, lo tienes que hacer las paredes, las paredes están acá no, ahí no, ahí, sí, ahí mismo ajá, entonces oh my god, ajá ¿qué? es sumamente grande es muy grande sí no, pero está bien, está bien, está bien yo no, me voy a quejar, pero no te voy a decir nada ajá ajá, pero yo quiero que tenga como una escalerita ¿te acuerdas? no, no, pero, no, no el reto es nada más, tú construyas las paredes yo me encargo de hacer una decoración tú no vas a colocar escaleras, no vas a colocar vallas, no vas a colocar absolutamente nada ah, ok, ok yo me encargo de todo lo demás yo voy a hacer tu caja algo habitable, espero oh my god bueno, sí ok ajá, pero, ah, ¿cómo es que era? esta es la torre, ¿verdad? sí entonces no quiero que la torre esté como que en una esquina dentro de la casa, ponte para allá atrás ajá, ok entonces como veo que quede alineada dentro de la casa como es que era la cámara, así así es la cámara, sí entonces la idea es que la torre quede como por aquí ok pero que sea más grande ok que era que se estira ahí mira, tú lo seleccionas y vas a arrastrar, sí con las flechas pero se pueden jalar todas al mismo tiempo no pero así, presionando valve o presionando se coca no, no se puede tengo que jalarla una por una sí y cómo sé cuántos espacios ah, pues no hay consejos sí, voy a contar 2, 1, 2 Estoy asustada Pero, ves, eso es lo que yo digo Que entonces las proporciones después no son las mismas que No, se ve Bueno, se ve como Como un poco Tendría que ampliarlo más Para que ésta se ensanche O tendría que reducirlo para que se ensanche Vamos a reducirlo, reducelo a ver qué tal No, no queda Yo creo que lo mejor que puedes hacer es construir pared por pared Pared por pared Sí, pared por pared Pero entonces para que te den esta forma de una vez Esta forma debe poder aprovecharse Sí, sí, claro, pero si tú no tienes un buen manejo De la herramienta es posible que no No vayas a poder Ajá, pero No se pueden estirar todos los lados al mismo tiempo No Déjame intentarlo así Porque pared por pared Siento que tardaría demasiado Así sí, mira, así sí parece un Sí parece Ok, quita Deseleccionalo Ok, dale 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 hacia arriba Para ver Ok Ahora Duplícalo Ahí tienes Si quieres hacer una torre Ah, cierto Que hay que poner hacia arriba Oh my god Ajá Yo creo que yo voy a fracasar este challenge ¿Por qué? ¿Cómo hago para seleccionar las dos cosas? La de arriba y la de abajo No, nada, puedes seleccionar una Y si muevo la de abajo Mueve la de abajo No se va a mover la de arriba No, no, sí Creo que aquí tiene una pared Ya, control Z Por lo menos funciona el control Z No, mira Es que se pueden hacer más grandes hacia arriba Sí, claro, obviamente Pero es hacia arriba nada más O sea, vas a tener un solo piso Aunque Pero son tres estructuras No ¿Ahorita no son tres? No ¿Ahorita es una sola estructura? Es dos No sé, es una sola estructura y de dos pisos Ajá Ahora el problema es que Entonces, ¿cómo tú vas a hacer que Que el vampiro suba hasta allá arriba? No, primero que nada Recuerda que yo no tengo vampiro Pero ponte el, no sé El guasimodo Sí, una cosa así El Christian Grey Su cuarto rojo es el placer Por favor, esto Aunque esto no está catalogado para niños Pero evitemos Ah, mira, aquí está el piso Este es el piso de la De la estructura de abajo Que es el cimiento Ok En fin, me perdí Bueno Lo ideal es que la torre sea alta Ok, alta ¿Cómo hago para ver qué Esa es la estructura? ¿Qué tanto se ve? Así se ve bien De lejos se ve imponente Es verdad Pero vamos a necesitar una escalera Extremadamente grande Para poder acceder Bueno, pero eso ya lo tienes que hacer tú Tienes la que cobrar por dentro Mira, no, por favor Bájalo un poco O sea, casi Casi parece un faro Ok Y eso es más o menos la idea Que yo tenía Que se viera Que la gente dijera Ahí hay algo Ajá, pero ya va Yo quiero que tú sepas algo Que al momento de tú cerrar eso La estructura de abajo Va a quedar igualmente de alta ¿Cómo hace? Es decir, son esas paredes que tú tienes ahí Ajá Bueno, esta se vea me está cansando ya Esta pared A ver No, 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 no El sótano Me fuiste al sótano Ah, ¿se puede tener el sótano? Sí, también se puede tener el sótano ¿Tengo poco el sótano? Ah, sí, también Ah, entonces sí tendríamos que colocar la escalera Pero ya va Espérate Yo quiero que entiendas algo Ajá Que al momento de tú cerrar esas paredes Que tienes abajo ahí O sea, esas que están incompletas Esta de acá Ajá Se va a poner a la misma altura que está La torre ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué clase de lógica es esa? No sé Lógica de los cinco Pero no debería Bueno, sorry Al menos que lo cierre ignorando la torre Ah, la única manera Pero entonces ahí sí necesitaríamos una escalera aparte Para llegar a la torre Nadia, ya te entiendo Entonces Mi recomendación Baja a la altura de la torre Si quieres seguir No, no, no A la altura de la torre No, no es negociable Oh my god Pero es que lo que puedo hacer es como que Meter la casa O sea, ponerle varios pisos a la casa Y que se conecten con una escalera, ¿no? Como un puente Ajá, pero A ver Oh my god ¿Sabes esas terrazas? La terraza puede conectar con la torre, ¿verdad? O sea, va Una Ponte que la casa tenga tres pisos Ajá Y el tercer piso que tenga una terraza Y entonces Ese piso de la terraza conecta con este nivel de la torre Yo creo que sí se puede Pero no va a estar pegada O sea, la torre no va a estar pegada al casco No, no estaría pegada al casco O sea, vamos a hacer más paredes Hacer más paredes Ajá ¿Puedo completarla aquí? No, ya Tienes que acercarte un poco más para que veas si es donde es ¿Aquí? Para ver, yo creo que la puedes pegar Dale, pégala para ver No, no puedes Grupo bloques No, no No, no es compatible Porque no tiene la misma altura ¿Control shift cero funciona? No No Ah, pues por aquí está el reset Ajá Ahí Mientras está el botón Y no tiene un comando Control Y Control Y Pobre Mira, ¿ves? Entonces Ajá Si hago esto Ajá No tendrías el problema ese que me estás diciendo ahorita Sí, está bien ¿Y por aquí pueden caminarlo? Sí, sí, pueden Está bien Yo quiero que tú sepas que el momento en el que tú me digas Esta es mi estructura completa Terminada Yo no puedo tocar nada Yo no puedo borrar paredes Yo no te puedo mover la torre ¿Cómo vas a ser tú que eres tan controlador? Ah, bueno, no sé O sea que tengo Tengo un botón Tengo un botón Oh, por Dios Ajá Ah, otra cosa que yo te había dicho No, como las películas esas Que tienen como un Así como en las plazas Que tienen un Ajá Un lugar donde la gente pasa las tardecitas Ok Eso Esa es antiga Yo creo que Yo no me acuerdo en qué película fue que yo vi eso Yo lo vi fue de una película Yo creo que esas cosas sí las podría construir Porque estamos fuera de la casa No, pero yo quiero que sea parte de la casa Parte de la casa No, no, no No, no, tienes razón Tienes razón, tienes razón O sea, sí Pero quiero que esté después Yo te lo voy a poner aquí como punto de referencia Luego una pausa interrumpida por una alarma que no dejaba de sonar Y una pequeña discusión Porque le pedí que por favor le bajara un poquito Y no me hizo caso Bueno, tienes todo el poder, mi amor Tienes toda la razón Haz lo que quieras Ajá Esto tú me dijiste que Tú después te encargabas de decorarlo Sí Yo lo puedo decorar Si quieres lo puedes hacer más grande Lo puedes hacer más pequeño Yo le puedo colocar columnas Y un techito Si te parece bien Ajá Eso es lo único realmente que me interesa Que tenga el techito Ok O sea, casi que quiero que tenga como que El mismo feeling que la torre Pero que sea un lugar donde O sea, que lo usen para pasar el rato Ok Ahora parece Ah, pero si no se ve mal Bueno, no Tienen esos lados así filosos Ok No transmiten calidez Ok, ahora estamos hablando de calidez Está bien O sea, me refiero a que Lados puntiagudos, imagínate Entonces no es seguro para los niños Pues Imagínate que se peguen un cabezazo con una esquina de esas Me encanta que ya pienses en los hijos De verdad En fin Lo voy a dejar así Ok De verdad O sea, se ve bastante Se ve demasiado grande ¿Lo puedes poner más pequeño? Pero lo puedo disminuir todo simultáneamente ¡No! Entonces no Arrastrar lado por lado Da demasiados problemas Ahí me parece que Que el octágono está simétrico Ok Pero si me pongo a jalar Y aún así no lo está Pero si me pongo a jalarlo uno por uno Voy a seguir teniendo el mismo problema Ok, ahora ¿Qué vas a hacer con la casa? Ah, ok ¿Qué vas a hacer con la casa? Lo de la escalera La escalera que conecta de aquí para acá Ajá Me gustaría dejarla O sea, que quede como un puentecito O algo así No sé si me explico ¿No hay puente? No, no hay puente No tienes como un... O sea, sí se pueden hacer puente Pero yo creo que es un poco... Va a ser un poco complicado explicarte ¿Podrías dejarla vacía por dentro? ¿O podrías poner unas paredes así como X? Unas paredes X Divisiones Ajá Que yo me encargo después de cerrar Y yo veo cómo funcionaría Ok, bueno, por lo menos No pienses en habitaciones Lo ideal es que pongas paredes Y me dejes a mí la libertad total De yo cerrarlas y de yo diseñarlas como yo creo No sé, yo no me siento tan libre Es que el Shell, o sea, el Shell Channel Es prácticamente Creas una caja Le das un poquito más o menos de forma No tiene que ser tanta Y ya después las personas crean No sé, Rick, parece el paredes Ah, estoy empuestado a poner unas formitas aquí Solo que esas paredes Yo no las puedo tocar en ese sentido No las puedo destruir No las puedo modificar No las puedo cambiar de lugar Con eso tengo que trabajar Pero es que Esas son ganas de fabricarse problemas de comunicación Exacto O sea, yo por lo menos Yo por lo menos, ok Yo sé que no tienes vampiros y eso Pero si le vas a Supongamos que le eras ese aire gótico a la casa Lo ideal es que tuviese como un piano Ok Y tuviese un pasillo Ok Y que en ese pasillo Ponte gracias las habitaciones Y que se yo Hay una armadura Un cruce así ahí Como la casa de Resident Evil Bueno, no sé Está bien Tú porque tú viste más o menos el Resident Evil Sí, claro Entonces que sea así Que tenga espejos y cosas así en los pasillos Pero Ah, bueno Eres una persona muy ambiciosa en cuanto a decoración No, pero podría ser más o menos la casa de Resident Evil No, no, no No, pero no va a tener el sótano Y este pasillo tendría Todo esto tendría que ser cuadrado Para que sea como la casa Ajá Entonces Aquí Yo puedo poner las escaleras O tú Tendrías que seleccionar Hacia qué parte se suben Puedes poner las escaleras si quieres Pero Yo creo que mejor me las dejas a mí A ver cómo yo hago funcionar esa torre Dale Sí, claro Sí, claro Tú decides dónde pones entonces la escalera Sí, claro Porque es tan fácil Entonces este pasillo Yo creo que este va a ser un momento decisivo En nuestra relación, mi amor Luego Cuando yo vaya a la escuela Voy a decir Si voy a seguir contigo o no Está bien Ah, no sé Voy a dejar este cuartico aquí cerrado Ok Y tú ves qué haces con él Ajá ¿Y ahora? Ajá Lo que pasa es que Claro Esto ya no sería Porque ellos pasaban por aquí Detrás de la escalera Y aquí no lo podemos Pero me gustaría que aquí Tuviese una escalera Ok Que conectara con los pisos de arriba Ok Esa sí la quiero poner Porque sé que entonces No la vas a poder borrar Pero como hago una escalera grande Tengo que poner primero el piso de arriba Puedes poner la escalera grande Y después construyes Alrededor de ella ¿Cómo es que se tira así? Ah, sí ¿Y cómo es que se ensanchó? Dale Tienes que colocarla Y ensanchalo Definitivamente tú no tienes Menos mal que tú no estudiaste ni arquitectura Ni escalería civil ¿Por qué? Claro que no Si lo hubiese estudiado Te lo haría más fácil Bueno, digo yo Ok Y aquí como para poner otra escalera que vaya hacia allá No Ya va Tienes que poner el otro piso de abajo Sí O sea, pero ya va ¿Quieres que esas escaleras que tú tienes a los lados Oh my God Vayan al mismo piso? ¿O quieres que vayan a otro piso de arriba? O sea, lo que pasa es que Ellos tenían una escalera principal que se partía luego en T No, no, no Y iba aquí al segundo piso Como esas mansiones de, ¿sabes? De narcos y cosas así Que tenían esas escaleras así Ajá Pero la única manera es que tú agarres, ¿verdad? Por ejemplo Nada más voy a probar aquí Y hagas esto Esto que está acá, ¿ves? Y lo puedes colocar acá Entonces Esto lo quiero girar Ajá Esto Lo hago para girar la escalera Así Ajá Algo así Ajá Y lo puedes Para moverlo Moverla Ahora solo quiero ensanchar esta parte de aquí abajo No, puedes ensanchar la parte de abajo Tienes que ensanchar toda la nevera La nevera, no La escalera Ay, Maga Dios, no salió la nevera No sé Yo creo que yo estoy nerviosa Ah, pero sí podría repetir la escalera Solo que en vez de que vaya hacia la derecha Claro, obviamente Dale a duplicar Ajá Y luego la volteas y ya No, pero es que No vas a poder pegarla No No puedo hacer esto Pero que este lado vaya hacia el otro lado O sea Despegala de la escalera Volteala ¿Cómo? Con la flechita Ajá Dale, siga hasta que encuentres la forma que quieres Yo no sé exactamente No, 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 no O sea Quiero que esta Esto prácticamente sea doble Ah, no O sea, vuélveme a construir ¿Cómo? Ya va Vuelveme a construir esta Pero que en vez de que apunte hacia la derecha Apunte hacia la izquierda O sea, ves que este lado, este lado hacia donde dirige Mira, todo el mundo va a saber que yo soy una rubia tonta ¿Cómo? Ajá, mira Ellos suben aquí la mitad del piso Ajá Y que crucen No, no, no ¿Hacia la izquierda? No, pero mira que es lo que sucede Ah, ya, ya Es que este está hacia atrás Ah, eso Aquí está Ahora, si las puedo unir No sé si las puedo unir Pero bueno, vamos a ver Claro que sí Ha roto mi conocimiento de los films Claro que sí, mira Oh, my God Yo no sabía que se podía hacer esto ¿Y no puedo seleccionar a las dos al mismo tiempo? ¡No! Ya está pidiendo mucho Entonces si las quiero mover Las tendría que mover aquí No las puedo mover porque se mueve en rato No, pero puedes moverla de allá Y mueves después de la otra Eso es demasiado trabajo Ay, bienvenido a los 5 a trago Esto no puede ser raro Bueno, si voy a hacer Yo creo que este ha sido el Shell Challenge O va a ser el Shell Challenge más difícil De todo El internet Se ve bien Ok O sea No me vayan a odiar Aquí voy a poner los cuarticos esos Que estén, ¿no? A mí me encanta como tú crees Que yo voy a construir la mansión No vas a construir la mansión, ¿no? Yo sé que no Ajá Porque por lo menos aquí Entonces este cuartico era así como que Ajá Entonces allá está de pasillo No sé, ¿tú ves qué haces con ese cuartico que estoy aquí? Yo también te amo Este cuarto lo puedes usar para algo Sí, claro Y este que es el pasillo que conecta hacia allá Y aquí la puerta ¿Cómo hago? ¿Puedo poner una puerta, verdad? Porque quiero poner la puerta de la torre No, no No tienes que poner puerta Yo la puedo colocar O sea La quiero colocar yo para que después no me la borde Porque yo te conozco Y que no voy a poner la puerta aquí Porque no me parece Yo quiero que esta puerta de ese ya Porque sí Oh, bueno Y una de vampiro ¿Esto es de vampiro? No, no, no O sea Cuenta las bromitas Las bromitas de barba ¿Qué es eso? Barba tuerta Como de pirata Obviamente tiene que ser igualita, ¿no? No, no necesariamente Puede ser mucho más pequeña Pero porque mira Estés mirándome con esa cara Ok Ya va Pero te lo puedo poner más fácil Oh, no Es que Primero vamos a cerrar esto, ¿verdad? Sí, ok ¿Vas a cerrar todo eso? Claro No, no necesito cerrar todo eso No, o sea Aquí voy a dejar como que tengan como un jardincito Ok Como una terraza Cache Entonces aquí voy a poner una puerta Esta puerta va a dar Esa puerta Ajá, esta puerta Esa puerta O sea, me estás poniendo abajo una puerta de madera normal No la puse negra Bueno Puedes cambiar el color al menos Y las escaleras son blancas No, no, no Pero es que Ya va ¿Cómo le cambio el color? Dale, suéltala, suéltala Y arriba están las paletas ¿Lo suelto con escape? Sí, dale Arriba están las paletas Esto Ajá Y dale, selecciona la puerta Y ahí están los colores ¿No hay un color negro? No, no hay Ay, ¿por qué no me voy a poner el color que no quiero? Esa es una muy buena pregunta De verdad No, yo creo que sí voy a tener que ensancharlo para poder colocar esta puerta Pero no tiene por qué ensancharlo No, yo creo que sí voy a tener que entrar ¿Pero quieres que ponga sota? No Oh my God ¿Puedo poner sota? No, no puedes poner sota No te lo prohíbo O sea, es que en estas casas así grandes la cocina está hacia abajo No, no tiene que estar hacia abajo Por favor, ya Stop it Este, guardar Ya, eso está ok Bueno En el próximo video me van a ver construyendo la casa Movil probablemente me van a ver desolada porque acabo de terminar con mi novio Si les gustó este video Dale like, comente Y por favor, suscríbete Y déjanos un comentario sobre ¿Qué piensas tú de esta súper mega construcción? ¿Qué hizo mi novio? Y dinos en los comentarios a ver si quieres ver más videos como este Me pareció divertido a pesar de todo Vamos a ver el próximo video Si todavía seguimos juntos maestros ¿Te divertiste? Sí, bueno Por lo menos en mi visión Vamos a ver si se compagina la visión con la tuya No se va a compaginar en nada Así que no te preocupes Esto fue todo por este episodio Gracias por ver Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto Bye Bye